Noticia de EFE, noticia de EFE... Agencia EFE. Bueno, resulta y acontece que el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por primera vez un llamamiento al alto al fuego en Gaza. Hay que decir que la resolución se aprobó por 14 votos a favor y una abstención. ¿Adivina de quién fue la abstención? De los Estados Unidos. Por la primera vez en la sala, después de aprobarse, se suscitaron aplausos. Raramente sucede, usted sabe mejor, fue en muchos años canciller del comandante Chávez. Los Estados Unidos se abstuvieron. Es un clamor mundial. El cese al fuego. El cese al genocidio contra el pueblo. Estuve viendo, o sea que yo curcuteo bastante medios internacionales y tengo buenas fuentes. Se hizo una encuesta entre el pueblo judío a nivel mundial. Y el 76% del pueblo judío en el mundo está en contra de lo que está haciendo Netanyahu, del genocidio contra el pueblo palestino. Y quiere una solución de dos Estados. El 76% del pueblo judío. Es un clamor mundial. De los cristianos, los musulmanes, los judíos. De los pueblos del mundo. Y más temprano que tarde lo vamos a lograr. Tú vas a ver. Ahora, por cierto, se abstuvo, los Estados Unidos, pero no se abstuvo de aprobar hace poco casi 4 mil millones de dólares más en armas, apoyo armamentístico para Israel. Y aquí.